Mr. Robot Yo te entregué mi corazón Hice de ti mi religión Y aposté mis sueños en ti Pero al final tan solo perdí Dices adiós y hay alguien más Que te ofreció la felicidad Esa que se compra con llanto y dolor Esa que nunca me pudo el adiós Que seas feliz es lo que más deseo Si encuentras el amor en el maldito dinero Te juro brindaré por esa despedida Estoy seguro que al final te empezarás a la vida Porque sé que llorarás por ti Por mí Cuanto sientas que en sus labios no hay amor Cuando enfrentes el dolor Y al saber que es un error Seguramente llorarás igual o más que yo Mi mar decirás vivir así Y entregarte cada noche sin amor Y en cada despertar Y en cada despertar morirás por regresar Más seguro que en cada despertar Más seguro que ni en sueños Te podría perdonar Porque sé que llorarás por ti Por mí Por mí Cuando sientas que en sus labios no hay amor Cuando enfrentes el dolor Y al saber que es un error Seguramente llorarás igual o más que yo Y en cada despertar Y en cada despertar morirás por regresar Más seguro que ni en sueños te podría perdonar Desearás morir y no podrás Porque los recuerdos te perseguirás Y el maldito enemigo de mi pobreza te consolará Y para dejar tu llanto te servirá Porque sé que llorarás Porque sé que llorarás Por ti Por mí Por mí En cada momento de tu vida Los recuerdos te perseguirán Porque sé que llorarás Por ti Por mí Y el dolor que siempre soy No es nada más que el reflejo de tu pasado Porque sé que llorarás Por ti Por mí Por mí Y el amor que tú presentes para llegar muy alto te servirá Por ti Y el amor que tú presentes para llegar muy alto te servirá Y el amor que tú presentes para llegar muy alto te servirá Y el amor Y el amor que tú presentes para llegar muy alto te servirá Y el amor que tú presentes para llegar muy alto te servirá No es nada mas que yo llegué hasta que estar una inferiño te digno Gracias por ver el video.